Música Bien mi gente, vamos a estar visitando la tienda de Hulk Hogan, contenido para ustedes, no creo que esté en la tienda, pero pues vamos a imaginarnos que sí, a ilusionarme que sí. Bien mi gente, saben que se pueden suscribir a Zaynos Ramírez, Zaynos76 en Instagram y Zaynos Ramírez en TikTok, vamos a ver lo que hay ahí, a ver, pedir permiso primero, ya tú sabes. Bien mi gente, a la gente arran de macho man, sabes. Bien mi gente, a la tienda de Hulk Hogan, a la tienda de Hulk Hogan, a la tienda de Hulk Hogan. Miren que cosa brutal. Ahí están los muñecos de colección, autografiados. Ay, si me regañara él, si tuviera por ahí me regañara, para lo menos decir que es lo que me regañó. Menos campeonatos, mi gente. Qué cosa brutal. Esto, hay una atracción aquí que te paga una cantidad y el campeonato en prestado y puedes hacer contenido, retratarte con él. Más corre a meter el fuetazo. Bastante cantazo. El fuetazo. Seré un guión. Claro, eso. Tú para estás. Qué cosa que te paga. Un sape. Tu vois ahí porque me quedó muy bien. Maestro? Puede ver que estávamos a la tienda de Hogan. Cuidado ahí. Puede ver que estávamos a la tienda de Hogan. es que no hay que dividir en este momento, porque no hay que dividir en este momento. ¡Uy! ¡Mira esto! ¡Qué brutal! Esto está listo, mira. Esto es de lo de Rocky. Un autógrafo de Silvete Stallone. Cuando cogió a Rocky, lo zumbó por ahí para abajo. Por ahí escuchamos a los fanáticos, unos chamaquitos que están en la tienda, motivados, ponpeados con la lucha libre. No me aseguro ni hubieran dejado de luchar, pero... Esto está brutal. Aquí vengo yo ahorita. Está dividido. No, no, no. si me caigo pues ya tu sabes de ladito esto es fácil, campeonato son 32.000 suscriptores suscríbete a Sairos Ramírez en Youtube Sairos76 en Instagram y Sairos Ramírez en Tik Tok 11 acá tú sabes esto no es fácil, papi una bestia, Stone Cold vamos a tapar un detaker sesión de fotos, tú sabes morir de van, pues ya tú sabes que aquí está mi gente, sabes que me puedes te puedes suscribir, puedes dejar tus comentarios les recomiendo que visiten esta tienda creo que hay dos juegan frecuentemente, a veces vienen acá a veces están la otra hoy no estaba, pero pues tuve la oportunidad de esto es un evento que uno uno paga una cantidad 20, 30 dólares te prestan el campeonato y entonces puedes tener una sesión de fotos a mi gente sabe que se puede suscribir a Sairos Ramírez en Youtube Sairos Ramírez en Tik Tok y Sairos76 en Instagram entiendo que sí ya sí, por lo menos el video sí hombre va a salir tú ahí pero esa debe ser bueno, ustedes que hablan español me esperan ahí tres minutitos vuelvo un chico aquí al baño y me regreso dale hombre, hombre un chico aquí 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 Gracias por ver el video.